José Gustavo Santos formará parte del futuro gabinete de Mauricio Macri. Santos ocupará desde el 10 de diciembre cuando Macri le tome juramento, junto con el resto de los principales funcionarios, la cartera de turismo. El cordobés ocupa desde el 2007 la titularidad de la Agencia Córdoba Turismo, acompañando a gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Esqueretti. Su llegada al peronismo se produjo luego de la salida del poder del fallecido intendente radical Rubén Américo Martí, del que fue uno de los principales funcionarios. En las gestiones de Martí fue subsecretario de Cultura y también ocupó la Secretaría de Gobierno. Además fue concejal y legislador provincial. Según figura en sus antecedentes profesionales, Santos es bachiller nacional recibido con medalla de oro. Además es licenciado y profesor en letras, título que obtuvo en la Universidad Nacional de Córdoba. Se capacitó en gestión turística en Andalucía, en España, y realizó una maestría en políticas de Estado en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Esta noticia generó especulaciones en distintos sectores políticos de Villa General Belgrano. Otro de los cordobeses que ocupará un espacio en el gabinete de Macri es el radical Oscar Aguad, que estará a cargo de una dirección de comunicaciones. Gracias. 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 Gracias.